Y después repartimos para todo el equipo. Me encanta hacer pilones con Chantaje Alfajores. Así que le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Chantaje. Y la nombré recién. Le dimos un alfajor. Ella siempre dice, hay que comer sano para tener bien la piel. Y de quien estoy hablando, de la doctora Silvana Ángelo. Bienvenida. Hola Barbie, equipo. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el alfajor. Lo voy a dejar para mi permitido el fin de semana. Muy bien. Y bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes como siempre. Así que agradezco muchísimo a toda la producción y a todos ustedes la invitación. Gracias, doctora. Uno va a la farmacia, a la perfumería, al supermercado y quiere comprar alguna crema. O empezar a usar alguna crema. Y dice, y empieza, viste que lees, no sé, Mati, si alguna vez te pasó que te paraste en el frente de la góndola de la crema. Quizás para comprarle a tu pareja. No, pará, yo tengo que usar, por ejemplo, un error que hago de crema para manos. Y eso se me reseca mucho la piel. Bueno, y te parece el lado, y de repente, o imagino que pasaste, de respilón pasaste. Y piel mixta, piel grasa, para piel seca, para piel no sé qué. Y uno dice, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi piel? ¿Cuál compro? ¿Qué es lo que me va a convenir para mi tipo de piel? ¿Y esta es para la cara? ¿Y esta es para las manos? ¿Y la de las manos la puedo hacer en la cara? Todo eso lo va a contestar la doctora Silvana D'Angelo. ¿Cómo distinguir pieles? Bueno, es un tema súper importante y que en realidad la mayoría de las personas van aconsejadas a veces por lo que usa la vecina, lo que usa el pariente. Entonces, lo ideal es tener una skin care, una rutina facial, apta a cada tipo de piel. Las pieles en realidad, estoy yo de clase en la universidad, de hecho el viernes me voy a un congreso en Córdoba. Y entonces, cuando hay clases, yo les explico a los alumnos que cuando va pasando el tiempo y uno va creciendo, la piel va temblando ciertas características. Entonces, cuando uno ya es adulto, hay en realidad solamente tres tipos de pieles, hablando médicamente, que serían la piel grasa, la piel seca y la mixta. La normal, en realidad, cuando uno ya es grande, deja de ser normal, porque tiene que tener ciertas características de humectación, oleosidad, en equilibrio, la microbiota y la barrera, que en realidad cuando uno nace recién, es niño, la tiene. Después, cuando se va exponiendo a los factores externos, al viento, al sol, a la polución, a la mala alimentación, eso se va perdiendo. O sea, que en realidad a partir de ahora, algún producto cosmético, cosmecéutico para piel normal, si ya son más de adolescentes, no adquieran. O sea, si dice escrito piel normal, no. No la tenés. No la tenemos. Si pasaste lo único, ya está. Es una cuestión de marketing. Ahora bien, si existen las pieles grasas, pieles secas y pieles mixtas. Hay un tip que está bueno, que yo les suelo enseñar a los pacientes, que es muy sencillo. Pueden realizarlo en casa, incluso, para ver si tienen piel grasa o seca, pueden pasar el dedo, ¿sí? Por la zona, por ejemplo, externa del rostro, ¿sí? La periférica, y este dedo lo van a mirar contra luz, si está graso o seco. El otro dedo lo van a... Si yo así se hunde todo el maquillaje que tengo. Claro, bueno, bueno. Sin maquillaje. ¿Qué pasa con el otro? Claro. Cabe agregar que sin maquillaje y con la piel limpia. De la misma manera que tienen que hacer la rutina facial. O sea, sin maquillaje y con las manos, la piel de las manos limpia. Eso es un tip importante. Antes de utilizar las cremas para el rostro, lavarse las manos, la piel de las manos. Entonces, y el otro dedo, el izquierdo, lo vamos a pasar por la zona central del rostro. ¿Sí? Luego miramos contra luz y cuando ve uno que el derecho que pasó por la zona periférica está seco y el que pasó por la zona central está graso, tiene piel mixta. Eso le pasó a nuestra videografista, lo está haciendo. Imagino que está con el videografo haciendo así, pasándose... No, dije mano limpia. Las piel de las manos limpias. Es cada solo esta. Eso es fundamental. Ahí ya tenemos la piel mixta. Ahora, si ambos dedos, si ambos dedos contra luz tienen brillo, tenemos piel grasa. Grasa. Y si ambos dedos, mirándolos contra luz, tenemos sin brillo, tenemos piel seca. En términos generales. Y es una buena maniobra para realizarla en el hogar. Igualmente, lo ideal sería que concurran al dermatólogo. Claro que sí. Siempre recomendamos eso. Porque uno hace el testeo, pero después el dermatólogo te va a decir, bueno, tal crema te conviene utilizar. Si bien hay algunas de venta libre, que la mayoría uno puede ver y más o menos entender que una marca es mejor que la otra, por ahí el dermatólogo te dice, no, bueno, te conviene usar esto porque tiene, no sé, urea al tanto por ciento. Yo estoy aprendiendo un montón con la doctora, que yo le mandé porque, por ejemplo, hiciste los deberes. Hice los deberes y vieron que hay mucho TikTok, ojo con esto, y Reels. Yo vi, por ejemplo, un TikTok de una marca muy, muy conocida, francesa, que era un, que igual, contorno de ojos, contorno de ojos para despigmentar la zona del contorno, o sea, las ojeras. Entonces le mando a la doctora, porque tanto maquillaje, claro, me saco y me queda como pigmentado. Entonces le digo, ¿me va a servir este contorno de ojos? Y me dijo, le va a servir para prevenir, pero no para sacar lo que ya tenés. Entonces, ojo, capaz me gasto una fortuna y en realidad vos no ves resultados porque te previene de manchas posteriores. Exacto. Y eso es importante. Más hoy en día, con lo costoso que están los productos, hay una diferencia importante. Un producto cosmecéutico no es lo mismo que un producto cosmético. El cosmético es el de venta libre. Marcas conocidas, internacionales, tienen variedad de productos que uno puede adquirir. Y casi siempre son buenos porque están testeados y todo, pero pueden evitar cosas, evitar manchas, evitar arrugas, pero no van a quizás sacar algo que está instaurado hace mucho tiempo. Para eso existen los productos cosmecéuticos, que son los que indicamos o recetamos los dermatólogos con preparados magistrales. Entonces yo siempre digo, un hidratante a la mañana con fotoprotección, pero a la noche la crema tratante. Y la crema tratante va a ir específica a cada rostro también. Por eso, además de saber si uno tiene la piel seca, grasa o mixta, es importante utilizar a la noche productos adaptados a lo que uno tiene en el rostro. Por ejemplo, el que tiene manchas para manchas, el que tiene arrugas para arrugas, el que tiene acné, acné, rosácea, rosácea. Y si no tenemos nada, perfecto. Utilizamos para prevenir antioxidantes. ¿Y qué prevenimos? Sobre todo el envejecimiento. Y eso va a la noche. Y lo hacemos amigable, como dice la doctora, amigable el paso del tiempo. Más amigable el paso del tiempo. Y puede llegar a pasar que, no sé, un rostro sea graso, por ejemplo, piel grasa. Yo decía, no sé, las manos. Tengo una tendencia que un poco de frío, un poco de contacto con el agua, las manos al toque rápidamente se me lastiman o se me agrietan. Que uno tenga una piel grasa en la cara y, no sé, en las manos o en los talones, la piel más seca, si cambia o no. ¿Cómo es eso? No solo eso, sino que la piel del rostro es totalmente distinta a la piel del cuerpo. Bueno, la condición que yo expliqué recién es más que nada para la piel del rostro. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la piel grasa y la piel seca y mixta, todas tienen que tener hidratación. Entonces, la piel grasa hay que hidratarla. Igual que la piel seca y que la mixta, la diferencia es cómo la hidratamos. Por ejemplo, tomemos una molécula ácido y alurónico, que es un potente hidratante que todos tenemos en el cuerpo. La hacemos llegar de la siguiente manera, a las pieles grasas a través de un vehículo más oleoso. Por ejemplo, una pomada, una crema, un ungüento. Esa misma molécula de ácido y alurónico para hidratar a las pieles secas las hacemos llegar a través de una... Una, dije exactamente al revés, a las pieles secas las hacemos llegar a través de un ungüento, una crema, una pomada. O sea, algo más grasoso. Algo más pesado en realidad. Y a las pieles grasas las hacemos llegar a través de algo más light, más liviano. La misma molécula y alurónico para hidratar a través de una emulsión, de una loción, de un serum. Entonces, hidratación necesitan todos los tipos de pieles. Pero hay que ver cómo hacemos llegar esa hidratación a cada tipo de piel. Y la piel de las manos o del cuerpo es totalmente distinta y también necesita hidratación. Y más aún en invierno, recuerden que perdemos la barrera justamente de defensa de la piel por el viento y el frío excesivo. Y no solo hay que hidratar, sino también hay que humectar. Muy bien. Recibimos las consultas al 11-34-15-14-30. Gracias, doctora. Después, si nos queda un tiempito, ahí respondemos alguna duda, alguna consulta. Igual la pueden seguir en arroba dra, doctora, Silvana D'Angelo. Ahí en las redes sociales para hacerle consultas. Así que si en un ratito tenemos tiempo, igual le agradecemos. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a toda la producción por permitirme llegar a toda la audiencia con pequeños tips para cuidar la piel sana y estética. Un placer. Igual, bueno, eso, manden sus consultas si quieren. 11-34-15-14-15-15-15.